Estaba la canción que decía, en un tractor amarillo, ¿no? Bueno, acá son verdes, pero me acordaba hoy. Esto es Madrid, es una protesta, tiene que ver... Ayer les contábamos, el día más caluroso jamás registrado, desde que se tienen registros a nivel mundial, ¿no? Digo, el promedio del día fue muy caluroso, antes de ayer. Bueno, ayer se volvió a romper otro récord. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Bueno, que el tractorazo en España, a nivel nacional, tiene que ver con el calor, con la sequía. De lo que te venimos hablando, hace varias semanas, compartiendo varias noticias, imágenes, de cómo tratar de llevar agua a los cultivos. Bueno, da la impresión que todo el esfuerzo que se está haciendo no es suficiente, y por eso el tractorazo en Madrid. Cientos de agricultores de toda España organizaron una protesta de tractores en Madrid contra la falta de financiación del gobierno para combatir los efectos de una sequía prolongada. Estamos aquí pidiendo al gobierno una ayuda para el campo, porque el campo se está muriendo. Se está muriendo y no se dan cuenta, ni los gobernantes, ni la gente de a pie, que el campo es el sector primario. Los países son los que vamos a alimentar a todo el mundo. Si nosotros no cosechamos, no cosechamos la ciudad si muere de hambre. Montados en sus tractores, los manifestantes, además, fueron hasta el Ministerio de Agricultura y colocaron un ataúd con un esqueleto diciendo que el futuro del campo está en juego si no se toman medidas urgentes. Los que venimos de Cataluña, por ejemplo, se han atravesado la mitad de la península ibérica y hemos visto que la cosecha allí la tenemos muy mala. En el resto de España, en muchos lugares, también está igual y, por tanto, cuando hay problemas hay que dar respuestas, pero en estos momentos, no dentro de un año, ¿no? Y vemos cómo, pues bueno, se aplicó un decreto de sequía, un real decreto de sequía, se dijo que, o sea, se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco o nada. La primavera de este año fue la más calurosa y la segunda más seca de España desde que comenzaron los registros en 1961, con temperaturas superiores a la media que probablemente continúe en este verano. Cada vez hace más calor, en los veranos hace más calor y todos los cultivos sufren mucho, ya que los cultivos mediterráneos están acostumbrados al calor, pero no al calor extremo y prácticamente vamos a tener un clima desértico. Y es un asunto muy complicado y es un reto que se nos pone en la agricultura muy difícil. La temperatura media del aire de la superficie de la tierra fue superior a los 17 grados el 4 de julio de acuerdo a la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, convirtiéndose de esta manera por segundo día consecutivo en el más cálido jamás registrado. Las temperaturas podrían subir aún más y marcar nuevos máximos debido al fenómeno del niño en el Océano Pacífico.